¿Cómo les va? Ya estamos aquí, este lunes 7 de agosto, me da muchísimo gusto pues tener otra de nuestras pláticas en el portal del adulto mayor, que pues todos cada 15 días los lunes platicamos de distintos temas y creo que todos los temas son enriquecedores y que hay muchísimo que aprender. Soy Concha León Portilla, me encanta que vamos a poder platicar otra vez y pues ya saben que me gusta mucho cuando ponen sus ya estoy aquí, hola, no sé qué, porque así ya sabemos que nos vamos reuniendo poco a poco. El tema de hoy es el egoísmo versus generosidad y entonces es muy importante que nos fijemos en distinguir esos dos puntos, porque hay toda una historia de educación, de cómo nos formaron, que si no seas egoísta, que primero tú no, que amar es entregarse olvidándose de ti, buscando lo que al otro puede hacer feliz, hasta viene una canción así. Y mucho gusto a todos los que ya nos están saludando, Guadalupe, Magdalena, Mercedes, Carmen, qué alegría. Entonces son dos caras de la misma moneda, el egoísmo, la generosidad, es un tema que de veras nos va a abrir muchas ventanas y nos va a iluminar muchas partes de nosotros y de las personas que queremos. Para eso tenemos a Ruth Barón, ella es psicoterapeuta y pues ella lleva muchos años dando, además de psicoterapia y de todas sus actividades, dando clases a un grupo de personas mayores de 60 años. O sea, es una, da una cátedra que se llama el sentido de la vida, sentido de vida después de los 60. Entonces tiene muy marcado el pulso de cómo vamos evolucionando con los años y cómo realmente es tan importante irnos preguntando cosas, irnos entendiendo, irnos conociendo cada vez más. Estaba yo escuchando ahí una plática de una mujer en España que decía que mientras más grandes las personas más diferentes somos, lógicamente las maletas que traemos son muy distintas. Entonces, pues vamos a explorar qué es esa parte del egoísmo, qué es esa parte de la generosidad y cómo la vamos a aplicar a nuestra vida. Pues le doy las gracias al portal del adulto mayor por recibirnos, gracias a Israel por hacer toda la parte para que esto salga al aire y podamos estar con todos ustedes. Gracias a todos ustedes que ya están aquí, que de veras es un gusto enorme compartir estos temas. Y pues sin más, me encantaría que entre Ruth Barón a Escena. Hola Concha, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Ruth Barón, Charney, me dedico a la docencia para grupos de 60 años y más en sentido de vida. Soy psicoterapeuta de adultos, también de parejas y de grupos. Le platico a tu gente, a nuestra gente, que Concha y yo nos conocimos hace muchos años y a partir de ese momento comprendí que Concha quería dedicarse a esto, lo que más le gusta, que es compartir conocimientos y experiencias, conocer personas valiosas y apoyar a quien la necesite. La satisfacción del trabajo de Concha, el trabajo que tú realizas, Concha, es el cambio y el desarrollo mental y físico, también espiritual, de todo tu público, de toda tu gente que te siguen y te escuchan en los programas para adultos mayores. Y Concha, es un placer presentarme hoy ante tu público y te agradezco la invitación. Qué alegría, Ruth, pues me parece buenísimo. Sí, realmente creo que tenemos el mismo gusto. O sea, a ti también te gusta esto del sentido de vida de los 60 en adelante, que es una época que puede ser tan rica o tan pobre como uno vaya trabajándola, ¿no? En general, toda la vida es así, pero esta etapa que implica a veces más retos, pues necesitamos encontrarle más sentido. Y me gustaría, Ruth, hacerte una pregunta que hacemos en nuestros programas y es, ¿a ti qué te han enseñado los años? A mí me han enseñado que la vida no es fácil, que nos vamos, como dijo tu amiga, ¿no? Ya cada uno, entre mayores nos hacemos, nuestro equipaje se va llenando más. También tengo muy claro que el equipaje lo traemos en la cajuela y que, claro, es parte de nosotros, es nuestra historia, es lo que nos marca, son nuestras raíces y todo esto. Pero que, igual como cuando vamos manejando, vamos viendo hacia el frente y no vamos viendo hacia atrás. El que se detiene a estar revisando todo el tiempo la cajuela no avanza. Y también me ha enseñado la vida que la resiliencia es una bondad. Y que cuando podemos atravesar todas las crisis y los problemas que la vida nos trae, pues vamos a vivir de una forma más ligera, más sana. Y también me ha enseñado que llega un momento, ya cuando, dices que estamos maduros, que debemos de elegir con quién queremos estar, a dónde queremos ir, cuándo decir sí y cuándo decir no. Eso me ha enseñado mucho. Me ha enseñado muchas cosas la vida y yo, la verdad, te admiro muchísimo. Eres una mujer muy fuerte. Creo que has luchado durísimo y que estás en pie. Y, pues, creo que eso te da una autoridad mucho mayor a la de las otras. Sí, o sea, el haber tenido dolores tremendos te da una autoridad porque creo que los dolores nos abren a entender a las demás personas mucho mejor. Y a una humildad y a una forma de ver la vida completamente distinta. Y tú, pues, creo que eres un ejemplo enorme a seguir y te agradezco mucho que estés de veras aquí con nosotros. Y me muero de ganas de oír cuál es lo que vienes a decirnos de egoísmo contra o versus generosidad. Ok, muchas gracias. Lo que nos hace la vida cuando tenemos muchas experiencias difíciles es que nos hace más humanos. Ok, me faltó decir eso. Eso es exactamente. No, no te faltó. Lo dijiste muy bien. Y hoy es 9 de agosto, ¿eh? No se confundan. Es que habrías dicho 7 de agosto. Hoy es 9. Disculpenme, estoy dos días tarde. A veces me pongo que estoy adelante. Esto es tremendo. No, no, es más bien. Con que no hagas los cheques así ya lo hiciste. No, 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 disculpen. El tema que elegimos para hoy se llama egoísmo y o generosidad o versus generosidad. Y verán que el egoísmo y la generosidad son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Empecemos, si te parece bien, Concha, empecemos con la palabra egoísmo, que proviene del latín y que es del ego. Y ego es el yo. En cada uno de nosotros, los seres humanos, hay un yo, ¿sí? Sabemos que algunas personas se asustan o se confunden con la palabra ego. Y dicen, yo no tengo ego o el ego es amarse a uno mismo y eso está muy mal. Pues yo les tengo una noticia, ¿sí? El ego vive en todos nosotros, en cada ser humano. Y si no fuese así, entonces, para empezar, nadie de nosotros estaría cuidando su propia salud. Y tampoco querríamos aprender cosas nuevas ni nos veríamos al espejo. Puesto que el ego está presente durante toda nuestra vida, es que nos cuidamos y nos protegemos y nos aislamos, ¿sí? Porque el ego es el yo. Y yo quiero a mi ego y mi ego me quiere a mí. Ahora, ¿para qué sirve? Sirve para reforzar la propia identidad, mejora la autoestima y el propio equilibrio mediante el cual te reconoces como un yo. Y así es como empezamos a ser conscientes de nuestra propia identidad, ¿ok? Por supuesto que así como existe el ego sano, existe el otro ego, ¿sí? En ciertos casos nos topamos con quien se distingue por un ego enfermo, ¿sí? ¿Cuál sería el ego enfermo? Pues ese ego sería patológico porque cuando se tiene un excesivo aprecio por uno mismo, acaba uno no preocupándose por los demás. Entonces, ese sería un ego patológico, ¿sí? Claro. Ahora, sí, perdón. No, es cuando realmente tiene también que ver con la persona que es como narciso, o sea, como esas personas que solamente se voltean a ver a ellos. Claro, claro, sí, son egocéntricos. La palabra generosidad, por otro lado, también proviene del latín de generositas. Y es dar y compartir sobre el propio interés. Fíjense qué interesante. Si se es una persona que no es capaz de ponerse en el lugar del otro, como ponerse en los zapatos del otro, entonces esa persona es egocentrista, lo que acabas de decir, ¿sí? Lo cual es bastante dañino para quienes le rodean y para sí mismo también. Bien, hablando de generosidad, también hay que ver que la generosidad tiene una parte sana, digamos, que es a dónde deberíamos de estar todos, ¿sí? Y también entender que la excesiva generosidad, así como el excesivo ego, también tiene sus partes no convenientes, ¿sí? Porque puede convertirse en el aprovechamiento de otros. Porque entonces ya sería una forma de tener una baja autoestima, ¿sí? Y aquí llega muy bien la frase, no trates como prioridad a quien te trata como opción. Sí, sí. ¿Y cuántas veces lo hacemos, la verdad? Sí. Entonces, por eso, el ego y la generosidad, cuando están en un término medio, que es el término sano, digamos, ¿sí? Entonces, nos movemos muy bien por la vida, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿sí? Cuando me considero como el centro del universo, ¿sí? Como que soy el mejor de todos en cualquier tema, en cualquier área, entonces estaríamos hablando de lo que tú decías, de un narcisismo puro y patológico, ¿sí? Hay gente que se considera lo máximo en todo. Y hay que alejarnos de esas personas porque sí es algo patológico que no nos hace bien ni a los que estamos cerca de esas personas, ni a esas personas, pero entonces hay que ser un poco egoístas y retirarnos, ¿ok? Claro. De esas personas. Claro. La generosidad, ¿de qué se trata? Se trata de dar lo que podemos. Y muchas veces es dinero, en otras ocasiones es tiempo. También podemos dar regalos materiales, nuestro trabajo para otros. Pero si hablas de generosidad en un término sano, sería estoy dando sin esperar nada, sin esperar recompensa de vuelta, ¿sí? Es generoso quien ofrece sus talentos, ciertos recursos, quien se entrega en las relaciones. Pero ojo, ese dar tiene que ser dentro de las propias posibilidades, ¿ok? Y no dar lo que no podemos y lo que no tenemos. Y ese dar también es dificilísimo. Pero es que ese dar debe ser sin esperar recibir, de alguna forma, porque ahí es donde entran las expectativas y las expectativas creo que son de las cadenas que más pesan, ¿no? Como el otro día una mujer nos estaba diciendo, la verdad me encantó, como decía, dice, yo no puedo ir por la vida con mi foto de cómo debe de ser la gente tratando de ponérsela a todos. O sea, porque la gente da lo que puede. O sea, de veras, esa parte de que, y en la etapa de la vida en la que estamos, además. O sea, porque a lo mejor de jóvenes éramos incapaces de dar algo que ahora damos. Y también esa parte, no sé si la vas a tocar, de muchas veces dar para que te quieran, para que te acompañen, para que esa parte al final es la egoísta, ¿no? O no. Es la del trueque, es la de te doy para que me des. Entonces yo te doy y entonces tú ya me vas a poner más atención, ya me vas a llamar más seguido, ¿sí? Entonces tampoco es realmente generosidad si no caemos en el egoísmo. Estoy dando porque quiero recibir, ¿ok? Por eso es lo mismo. Y es humano y es normal. Sí, claro que es normal, pero cuando te das cuenta del por qué lo estás haciendo, entonces es interesante decir, a ver, me doy cuenta de que esto lo estoy haciendo, pues por egoísta, no soy tan, tan generosa como parezco, ¿sí? Mira, al investigar sobre este tema, encontramos los estudios neurológicos y psicológicos y esos demuestran que los seres humanos en primera instancia tendemos hacia la cooperación, ya que existe ese gen o ADN relacionado con el dar como parte de la naturaleza humana. Tendemos a cooperar por instinto que es contrario a competir, ¿sí? En la parte racional, el pensamiento es lo que genera el egoísmo, ¿sí? Porque nos sale natural el compartir, el ser generoso, ¿sí? Pero cuando ya le empezamos a pensar, que es cosa de segundo, ¿sí? El pensamiento es el que genera ese egoísmo. Y ya cuando nos detenemos a pensar antes de actuar de modo generoso por impulso o instinto, entonces nos autocuestionamos y ahí entra el, ¿me conviene o no? ¿Se lo merece o no? ¿O yo qué gano con esto? Y entonces es cuando entra la duda, ¿dar o mejor no dar? El pensamiento es el que nos hace muchas veces que el instinto o el impulso o esa cosa natural que nos sale, ese deseo natural nos detiene, ¿sí? Es como cuando, igual, cuando sentimos miedo, ¿no? Entonces entra el pensamiento, ¿qué hago primero? ¿Cómo es el egoísta? El egoísta es una persona que no se siente culpable, ¿eh? Que considera que así se debe ser. Está convencido de que todos deberían de ser así. Además, hay dos tipos de egoísmo. El psicológico y el encubierto, ¿sí? El egoísmo psicológico es por la propia naturaleza, ya que la conducta está orientada hacia la propia satisfacción, ¿sí? Yo quiero satisfacerme. Entonces, ese es el egoísmo psicológico, ¿sí? Y el egoísmo encubierto es aquel que generalmente no nos permitimos porque es percibido como negativo, ya que asumimos reglas sociales para no parecer egoístas. Ok, entonces, mejor no soy egoísta porque te van a pensar de mí o mejor sí doy para que el otro crea, ¿ok? Entonces, pues ese sería el egoísmo encubierto, que todos tenemos también. Claro. Claro, pero fíjate cómo hay personas, o sea, todos tenemos algún conocido y que me encantaría un día ver a todas las personas que nos están oyendo, ¿no? ¿Sabes cómo me gustaría que un día fuera posible esto, ¿verdad? Todos tenemos a la amiga, al hermano, a la hermana, al tío, a quien sea, al jefe o lo que sea, gente que nos rodea, que son egoístas, ¿verdad? O sea, la amiga que no siempre te dice que sí. O sea, sí tenemos esa amiga que de repente te dice, no te puedo escribir el prólogo de tu libro porque tengo mucho trabajo. Después de que tú has hecho, te has matado por ella, ¿no? O no puedo, o perdón, pero no voy a poder ir a esto que me estás invitando porque me desvelé ayer. O sea, hay gente que se pone hasta adelante. No estoy diciendo que esté mal. O sea, simplemente habemos otros. Yo, la verdad, no. Ya sé. Faltadurísimo. No es este tema mucho para ti. Claro. Y seguro me lo quería poner para evidenciarme. No, es broma. No, pero es que realmente, fíjate, eso que decías de la prioridad, leí que decían que hay personas que llegan a decirle a su pareja, es que no soy tu prioridad. Y entonces alguien decía, ¿y tú eres tu prioridad de ti misma? O sea, ¿cómo quieres que alguien te ponga como su prioridad? Si la primera en no ponerte como prioridad eres tú. Claro, tú siempre estás en el segundo lugar por no decir el último. Exacto, exacto. ¿Y cuántas personas, si hablan así, no sé, si busquen en su corazón ahora y pregúntense? Porque muchas veces nosotros somos los que nos ponemos al final y mucho es por inseguridad. No es porque seamos unos santos. Es por inseguridad, es por miedo. Y por la autoestima baja y por tantas cosas que traemos. Es porque no estamos seguros de nosotros mismos si tenemos fallar. Porque desde pequeños nos repitieron y nos tatuaron. No seas egoísta. Comparte tus juguetes. No debes de ser así. El egoísta es malo. Tú no. Aprendimos que el egoísmo es algo negativo. Y la naturaleza de cada uno de nosotros nos dicta lo contrario completamente, ¿sí? Y no se hace pelear con la idea de tengo que dar a otros, debería no ser egoísta, no seas egoísta, ser bueno y así. Cantidad de veces nos cuestionamos, ¿realmente quiero dar? ¿Seré tan malo? ¿Seré tan egoísta? Bueno, depende de lo que quede para nosotros. Muchas veces cuando estamos sopesando las dos cosas, también depende de lo que queda para nosotros, ¿sí? De lo que nos acomoda en cada situación. Nos cuestionamos constantemente y cuando reflexiono en lo que sí o doy o no doy realmente a los demás, llego a la conclusión de que doy lo que puedo a aquello que no me cause conflicto interno. Y creo que ahí está lo que decías de esta persona que te dice, no, no puedo yo ahorita hacer esto por ti, ¿sí? Pero hay mucha gente que no le causa conflicto interno. No, no, ni tantito. Y se lo dice a todo mundo. ¿Y sabes qué? Es a la que más busca mucha gente. O sea, es algo de los límites. ¿Te acuerdas que cuando empezamos a hablar de esto? Pero qué sano es decir no puedo. O sea, qué sano es tener el valor de sentirte tan seguro de decir hoy no puedo. O sea, y de ser, entre comillas, egoísta. ¿Ves? Hasta la palabra te cuesta trabajo, ¿sí? Es que la palabra nos dijeron tanto que no podemos ser egoístas, que eso es malísimo. Y cuando tú te quedas en paz contigo mismo de decir no puedo o no voy a llegar o discúlpame, pero es que estás viendo cuáles son tus recursos. Y no tienes todos los recursos. Solo eres humana. ¿Ok? Entonces, para mí el secreto de esto es no sentirte culpable. Cuando no puedes, no puedes. Si tú estás en un nivel sano, así como das, así no das. No todo te acomoda y no todo se puede. También hay categorías de egoísmo, Concha. A ver. Está el egoísmo sutil, ¿sí? Y quien se ponga el saco sabrá de ese tipo de egoísmo, ¿sí? Te lo voy a poner muy sencillo, ¿sí? El egoísmo sutil es, por ejemplo, cuando no sabemos escuchar, ¿ok? No escuchamos a otros, no escucho a la persona de junto, a mi interlocutor, porque la verdad no me interesa oír. Por egoísta, ya que solo queremos hablar de lo nuestro. Te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Te encuentras con tu mejor amiga. Te da mucha emoción verla y le preguntas, ¿cómo estás? Y te responde, fíjate que me he sentido muy mal del estómago, apenas hoy pude salir de casa. ¿Y qué responde el egoísta sutil? Pues algo así, como yo también me he sentido enfermo últimamente. Sí. ¿Te das cuenta? Se acabó la conversación, porque no lo escuchaste, porque no estás atendiendo, ni te interesa que tu amiga se siente mal. Nada más preguntaste, ¿cómo estás por preguntar? Claro. Esa respuesta es muy egoísta. Claro. Porque el otro te está compartiendo algo que le molesta, que le duele, y tú empiezas a pensar en lo tuyo. Es como cuando, no sé si te has dado cuenta cuando has tenido que estar en el hospital por alguna cirugía, algún padecimiento, y viene la visita y te preguntan, ¿cómo estás? Entonces tú dices, fíjate que la operación de la rodilla fue mucho más difícil de lo que yo creí, y la otra te empieza a platicar, no, es que no te has operado del hombro. Eso es difícil. Es típico eso. Entonces, ok, ¿entiendes? Vino a hablar de su padecimiento y no a estar contigo, no acompañarte y saber cómo estás realmente. Claro, claro. Pero ese egoísmo, entonces, sí es malo. El egoísmo sutil, no, no está bien. Pues no, no está bien. Nos sentamos tanto en nosotros mismos, en nuestro malestar o bienestar, que estamos negando la posibilidad de que la otra persona se sienta casi igual. Claro. Como la frase esa de, a ti te dolerá, te dolerá, pero a mí más. O esta otra, tú estás bien, pero yo estoy mejor. ¿Te acuerdas de chicos en las telenovelas? En mi casa teníamos prohibido ver telenovelas por todas estas cosas que decía mi papá, es lo más exagerado, es terrible todo eso. Este, ¿qué tal el refrán español que dice, quiero a mi amigo por lo que de él espero? Es otro tipo de egoísmo, ¿sí? Ya que buscas el apoyo o la relación con los demás únicamente por interés. Es que te estoy buscando cuando necesito de ti. Claro. También está lo otro, que yo caigo mucho, que asumo que la sinceridad se premia con palabras como, ¿por qué te veo tan despeinado? Oye, te veo muy gordo, deberías de ponerte a dieta. Me parece atroz eso. Y es cuando utilizamos a otros para llenar nuestros vacíos porque no estamos enfrentando nuestros miedos y eso también es egoísmo, ¿ok? Este, no podemos olvidarnos de que podemos ser sinceros, pero siendo amables, siendo diplomáticos y no podemos soltar las cosas así de frente. Mi mamá llegó a una edad en que se aventaba unas que mis hermanas y yo decíamos, ma, dime qué quieres decir. Y yo le digo, digamos, a la mesera, ¿sí? O llegaba una sobrina y le decía, te cortaste el pelo si no te queda. Claro. Decíamos, ma, ¿por qué dices así? Porque yo ya estoy grande, yo ya puedo decir lo que quiera. Muy bien, pero atiéndete a las consecuencias. Claro, a que nadie va a querer estar cerca, ¿no? Así es. Sí, entonces, sí, esa es otra forma de ser egoísta, ¿no? El nada más estar pensando en cómo dices las cosas como se te da la gana, sin respetar al otro, ¿verdad? Claro, claro. ¿Qué tal cuando llega alguien y te dice, tienes que ver a mi nieto, es el bebé más precioso que has visto? Y tú ves al nieto y dices, ¡simpático! Digo, ¿sí? No puedes decirle no, tu nieto no está tan bonito como dices. No, claro que no. Pero mira, la generosidad, en cambio, es un valor que se caracteriza por ayudar a los demás de un modo honesto, sin esperar nada a cambio, ¿sí? Y al mismo tiempo yo me pregunto, una vida llena de compromisos, obligaciones y significados dirigida a los demás, ¿será generosidad? Yo creo que solo si eres la madre Teresa. No sé qué piensas tú de eso. Claro, claro. Porque, de otro modo, yo no soy la madre Teresa, ¿sí? Y no puedo, ni sé hacerlo, ni nací para eso, dedicarme a otros y olvidándome de mí misma. Claro. No soy esa persona. Y cuando caemos en eso, muchas veces es que estamos cayendo en un empoderamiento, me empodero, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy resolviendo y decidiendo por el otro. Claro, puede ser una forma de control. Exacto, eso es. Es una forma de control. O también llegamos a la soberbia. Como cuando tomamos responsabilidades por otro. El otro no nos está pidiendo y nosotros nos estamos responsabilizando por el otro, ¿sí? De verdad es soberbia. ¿Y qué tal las veces que nos convertimos en el juez criticando y juzgando en vez de colaborar? Entonces, también en la generosidad hay que ver, ¿estoy realmente siendo generoso? ¿O estoy haciéndome más bien el saberlo todo, el juez, el que decide por todo, ¿sí? Yo creo que hay que recordar que hacer y ayudar también tiene sus límites y que tampoco quieres ser la piñata de nadie, ¿sí? Porque después se acostumbran tanto a que tú puedes, a que tú siempre estás ahí, a que tú das, a que tú entregas, que te volviste la piñata de todos. Y yo no creo que nadie quiera hacer eso, ¿no? El egoísmo y la generosidad creo yo que son la cara de la misma moneda porque es algo que todos llevamos dentro y que solo aceptando podremos elegir cuál poner en marcha en cada momento, ¿sí? Por supuesto que la generosidad tiene muy buena prensa, ¿sí? Y una actitud generosa crea un mundo mejor, un ambiente sobre todo muy a gusto. Y como todos nos repiten que hay que ser generosos, pues entonces tratamos lo más posible de ser generosos. Y además hay mucha gente que hace alarde de eso porque es muy bonito, ¿ves? Porque tiene buena prensa. La definición de generosidad en el diccionario, déjame leerte, ¿sí? Cita textualmente. La generosidad se acepta extensamente en sociedad como un hábito deseable. En cambio el egoísmo tiene mala prensa. Claro, claro. En la escuela nos dijeron no ser egoísta, en la casa nos dijeron que no, en la iglesia nos dijeron que no, en la casa del amigo nos dijeron que no. La abuelita nos dijo que no. Entonces, cuando somos egoístas no andamos avisando, ¿sí? Pero cuando somos generosos, pues sí, es que eres muy linda. Yo creo que esta parte de la generosidad, sí, es cuestión de revisarla. Y creo que con la primera persona que deberíamos ser generosos es con uno mismo. Y generosos cuando nos equivocamos, generosos cuando estamos tristes, generosos con nuestras emociones, con el aceptar nuestras emociones, generosos al aceptar nuestros errores, generosos con el tiempo que nos dedicamos, generosos con lo que queremos darnos como regalo, ya sea de aprendizaje o de música o de lectura o de con qué persona sí y con qué persona no. generosos con nuestra salud, que eso quiere decir cuidarla, ¿no? Generosos con nuestro cuerpo, generosos con nuestra mente, en el cuidado de todo lo que estamos pensando, ¿no? Creo que sí, como que esas dos, fijarnos muy bien por qué lo que dices tú, por qué hacemos las cosas y, pues, hacer lo que nos hace estar bien con nosotros mismos. Esa parte, ese, honrar eso que sentimos y no decir, no, 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 no lo sentí. No, sí, sí lo sentí. Las emociones están. Se sintió espantoso y qué horror y qué mal y, este, pero, o sea, no, no hacer así. Entonces, este, esa generosidad también es importante, ¿no? Esa generosidad de egoísmo de decir, pues, yo me estoy protegiendo, yo me estoy cuidando y, pues, soy lo que tengo. O sea, que esta es la idea. Claro, y hablando de que quieres ser generoso contigo mismo, creo que se nos olvida muchísimo el valor del tiempo. Y muchas veces no somos generosos. con nosotros mismos en relación al tiempo. Claro. ¿Ok? Y cuando termine el día, voltea a saber que fuiste muy generoso con tu tiempo para los demás, más no lo hiciste para ti mismo, ¿sí? Mira, en muchas ocasiones somos generosos, pero realmente estamos planeando un trueque, ¿sí? Porque estamos esperando ser correspondido. Entonces, no se confundan, eso no es ser realmente generoso, ¿sí? Es estar dando algo a cambio. Y mira qué interesante, ¿sí? Cuando doy, cuando soy realmente generoso, también es muy beneficioso, no solo para el otro, sino para mí. Porque cuando soy genuina con mi generosidad, Tengo como recompensa una gran satisfacción personal. Claro. Y algo generoso de mi parte para otra persona, aparte de sentirme dichosa, tengo mucha satisfacción y me siento ligera. Sí. Por lo que decíamos que hay un gen en el ADN de cada uno de nosotros que de verdad queremos compartir, queremos ayudar, queremos ser generosos con los demás y ayudar. Entonces, cuando eres generoso, está la otra cara de la moneda, ¿sí? Porque encuentro la propia satisfacción, ¿sí? Por eso muchas veces dices, qué egoísmo le estoy dando, pero yo me estoy sintiendo bien. No, es que es la cara, desde que somos chiquitos, ¿sí? Estamos en eso de dar y recibir. Fíjate, nos pasa mucho, no sé si a ti, pero sí, sí nos pasa mucho, a mí. Impedimos que otros sean amables, generosos con nosotros, como que te van a, que dices, ay, te vas a ir a Oaxaca. Y yo quería algo que me interesaba mucho. Y te dice, dime, ¿qué quieres? Yo te lo traigo. Nos cuesta tanto trabajo muchas veces pedir un encargo, un favor. Eso es muy interesante, la parte de aprender a pedir. Y creo que mientras más pasan los años, más abusados nos tenemos que poner, aprender a pedir. Porque a veces el otro no sabe qué queremos, no sabe qué necesitamos. Pero es que, ¿sabes qué? Nos da pena recibir. Eso, esa es una. Y también nos da pena pedir. Y la verdad es una. ¿Qué egoísmo? Porque lo que estamos provocando en el otro es incomodidad y frustración, privándolo de sentir ese goce de ser generoso. Claro. De cierta forma, es un acto egoísta de nuestra parte. Y debemos de permitirnos que los demás sean generosos con nosotros. Claro. Porque cuando no lo permitimos, estamos siendo egoísta. Porque saber recibir también es un acto generoso. ¿OK? Y como papás, yo la mayor parte de la gente de más o menos de mi generación, se apenan de pedirle a sus hijos. Claro. ¿Sí? Están tan acostumbrados a darle a los hijos que no saben pedir. Entonces, el hijo le dice, yo te llevo, yo te esto. Y la gente generalmente dice, no, no, yo me voy en Uber, yo me voy en taxi, yo ya veré. ¿Sí? Esa parte, es muy interesante esa parte del qué tanto sabemos recibir. Porque, porque sí, tendremos que ser más ligeritos, ¿no? Es que estamos acostumbrados a dar. Así nos dijeron, nos hace egoísta. Comparte, tú da, tú da, tú da, eso es bonito. Entonces, a la hora que te quieren dar, pues, así como que, qué pena, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, ¿sí? De la generosidad así envuelta, hecha nudos con el egoísmo. ¿Qué te sucede si tu hijo enfermo, por ejemplo, sí? Pues, ¿qué quieres? Quieres que sane. Claro. Y necesitas saber que está bien y sano, ¿sí? No te vas a sentir tranquila mientras tu hijo se encuentre débil. Y, ¿qué te pasa a ti? No puedes ni trabajar bien, ni dormir bien, ni hacer tu vida, ¿sí? Ok. Fíjate cómo lo puse así algo muy íntimo, ¿no? Tu hijo, ¿sí? Pero eso también es egoísmo. Y es que para tu bienestar y tu tranquilidad, es necesario que la persona que amas tenga salud y buena vida. Pero sí, por supuesto. O sea, y al revés, ¿no? También, o sea, es necesario porque sufres con él o sufres con ella o sufres con tu pareja o con quien sea. Pero sí, claro. Estás sufriendo y no quieres sufrir. ¿Ok? Pues sí. Recuerdo el día en que mi papá tenía ya 87 años, que había pasado por bastante. Y un día lo vi muy, muy amolado. Y me dijo, me miró a los ojos y me dijo, hijita, estoy muy cansado. Ya acabé. No me quejo. Al contrario, estoy muy agradecido con Dios y con la vida por mi familia, pero todo, por todo lo que me ha dado, ¿sí? Pero ya estoy cansado. Concha, me sentí tan asustada, tan triste, tan abrumada. Y mi respuesta fue, por favor, ni pienses en eso, ¿sí? Y falta mucho para tu despedida. Te necesito. ¿Sabes qué era? Egoísmo. Egoísmo puro. Claro. No quiero sentirme triste. No quiero ser huérfana. Te quiero conmigo para siempre y para sentirme bien y tranquila. Porque si tú no estás, ¿cómo va a sentir yo? Sí. Así es. O sea, realmente esa parte, pues sí, así somos, ¿no? Y queremos, este, por eso no queremos que se vaya la gente. Por eso hay veces que cuesta trabajo cuando, creo que todo el tiempo estamos expuestos a prueba de nuestro, para dejar de, para soltar. Es que tal vez egoísmo y apego también están muy de la manita. O sea, se le gusta. El egoísmo, claro. Y el egoísta quiere tener todo para sí. Sí, pero el apego, este, eso de que, de que necesitas a tus seres queridos, por ejemplo, todo lo que pasa con el nido vacío, cuando se empiezan a ir los hijos, cuando se empiezan a ver. O sea, creo que, fíjate, mi, este, mi suegro decía, educar es enseñarles a los hijos a dejar de ser egoístas. O sea, es quitar, educar es quitar egoísmos. Así lo decía y me, y como que, de alguna forma, pero sí lo veía como muy en general, esta parte como la estás diciendo. O sea, pensar en el bien del otro a veces, o sea, hay que hacerlo. O sea, nosotros tenemos que pensar, a mí, o sea, no me gusta, mis hijos no iban aquí. Claro que me gustaría mucho más que estuvieran aquí, pero, este, pero entiendo perfecto que su bienestar está allá. O sea, si están bien ellos, estás bien tú. Claro, si están bien ellos, estás bien tú. Entonces, es esta parte de, siempre andamos como navegando entre ese egoísmo, generosidad, apego, control. O sea, somos muéganos, así como estos que había, estos dulces, ¿no? Estamos hechos de muchas cosas. Sí. Es muy difícil deshojarnos, así, dejarnos el centro de la margarita, ¿no? Todo está pegado, todo está conectado. Hay muchos, este, comentarios de la gente que me gustaría compartir. Lo que pasa es que, voy a estirarme para acá porque dejé mis lentes aquí. Entonces, tengo que, ya no veo nada sin mis lentes. Entonces, perdón, se me quedaron lejos. Entonces, este, vaya, hay muchas personas que dicen que les parece muy interesante el tema. Yo creo que es un tema que, de alguna forma, nos, como que nos saca ronchitas, ¿no? O sea, porque es algo muy sensible. O sea, no nos gusta estar hablando de esto tampoco. Pero está bien. Mira, para que tú puedas dar, te tienes que llenar. Claro. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo logro ser generoso? Para poder ofrecer al otro, primero tendré que darme a mí, a mí mismo, ¿sí? Primero me doy hasta sentirme lleno. Entonces, puedo disfrutar de la libertad necesaria para dar y compartir de verdad. Sí, claro. Entonces, hay que nutrirnos. Fíjense, están diciendo que excelente tema. Y nos están saludando de muchos lugares, desde Jalapa, desde Morelos, desde Ecuador, desde Perú. Y, pues, la gente manda abrazos desde Sinancantepec. Gracias por compartir estos temas interesantes. Abrazos todos los de hola, hola, hola. Aquí hay personas que ponían cosas que estaba segura. Lo que pasa es que, como estoy con un ojo al gato y otro al garabato, como dicen, quiero tratar de... Gracias por este programa interesante. Este... Ay, Dios, aquí, por aquí estaba. Es que hay gente que dice que, por ejemplo, Luz dice que le ha enseñado la vida a resiliencia, entre otras bondades. Estaba oyendo una entrevista de una mujer que tuvo una hija con parálisis cerebral y la hija ya ahorita tiene cuarenta y tantos años. Y ella decía que ellos creían cuando nació su hija que ya sabían mucho de la vida porque tenían muchos estudios y el matrimonio, ¿no? Como matrimonio. Y dice que con su hija vino a aprender que cuando eres rígido te rompes más pronto. Cien por ciento. Por eso la resiliencia. Entonces, ¿puede ser un roble o puede ser, o quieres ser una palmera? Sí, o quieres ser un bambú, ¿verdad? Y haber... La palmera puede venir todos los huracanes y así. Sí, pero el roble se va a partir. Te van a saludar, Juani, Cadena y este... Ah, linda, gracias. Que en ocasiones cuando somos generosos, en lugar de ayudar a las personas, es buenísimo esto de María Teresa. Ok. En ocasiones cuando somos generosos, en lugar de ayudar a las personas, les hacemos daño. Sí, pero eso es lo que hablábamos antes, porque te empoderas. Y entonces crees que resolviendo todo lo del otro va a estar muy bien. Y lo que estás haciendo, estás convirtiendo a la otra persona en un handicap, perdón, handicap que quiere decir que no puedes caminar bien o que no puedes... Sí, estás haciendo a alguien que ya no se pueda valer por sí mismo porque estás haciendo todo por él. Capacitado. Esa es la palabra. Lo estás convirtiendo en un incapacitado y luego esa persona te va a reclamar, ¿eh? Claro, además. Te va a decir, porque por tu culpa yo nunca aprendí a hacer esto. Porque por tu culpa no estudié el otro. Claro. Ok. Entonces, es muy fácil, sobre todo con los hijos, tomar todas las decisiones, pero las consecuencias vienen después. Mira, yo cuando tomé un curso de Kabbalah, unos cursos de Kabbalah, aprendí, nos explicaron con mucha paciencia y con mucho interés en que lo entendiéramos, que cada uno de nosotros es una vasija, es una enorme vasija, ¿sí? Y cuando somos chiquitos, cuando somos bebés, esa vasija está vacía. Entonces, todo el tiempo nos están llenando, nos llenan de cuidado, de amor, de protección, de alimento, de todo lo que tú quieras. Y, claro que es sabido, ¿no? Todos los niños, todos los pequeños, todos son egoístas. ¿Por qué? Porque solo estás en el yo, ¿ok? Después, cuando pasas, bueno, cuando puedes llegar a, ya te llenan tu vasija y estás en la adolescencia, todavía estás confundido en qué tanto puedo dar y qué tanto debo de recibir. Pero, este, al madurar, ya hemos pasado por todo ese egoísmo y nuestra vasija está llena. Y entonces, es nuestro momento de dar, ¿sí? Entonces, es un juego todo el tiempo, ¿sí? Es un dar y recibir. Es un dar y recibir. Sin embargo, cuando estamos deprimidos, si estás deprimida, si estás enferma, si acabas de tener una pérdida muy fuerte, no puedes dar. La gente tiene que darte para que tú te vuelvas a llenar y, entonces, estás lista para ofrecer y retomar tu vida nuevamente. Pero también lleva tiempo, ¿sí? Sí, este, no todos nos damos cuenta que en la vida hemos pasado por etapas muy difíciles, como pérdidas. Y en esos tiempos, de verdad, te esfuerzas por querer ser como antes, por dar, es imposible. Estás vacía. Estás vacía y no tienes nada que ofrecer, ¿sí? Y no es una actitud egoísta de nuestra parte, aunque parezca, ¿sí? Pero sí tenemos que ser egoístas con lo que los demás nos exigen. Porque tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿sí? Y la fortaleza emocional en uno mismo debe de ser lo primero, ¿sí? Para poderte ayudar y cuidar y curar, ¿sí? Cuando cubres tus necesidades, puedes dar a los demás. Y también recordemos que dar no es obligatorio, ¿sí? Este, cuando eres dueño de tus actos y respetas los derechos de los demás, es tu derecho también decidir si dar o no dar, ¿sí? Claro, claro. Y fíjate que, este, aquí están poniendo otra, hay muchos comentarios muy interesantes, pero aquí dicen que con tener una actitud positiva es ser generoso. Ah, claro, porque es contagias. Claro, ser generoso contigo y con el prójimo, claro que sí. El que no es generoso consigo mismo, la verdad, aleja a todos. Claro. Y luego dicen, ¿qué decimos, dice Josefina, que qué decimos de la reciprocidad que es necesaria en las relaciones? Sí, es necesaria, pero nada más fíjate lo que estás dando, si es genuino o si lo estás dando porque quieres recibir a cambio, ¿eh? Entonces, ¿eres generosa o eres sutil? Generosa sutil, digamos, ¿sí? Sí, debemos eliminar de nuestro vocabulario el tengo que hacerlo o estoy en deuda. Las relaciones sanas no se reducen a cumplir obligaciones. Claro. Es mejor compartir momentos gratificantes, pero si yo te voy a dar un arreglo de flores de este tamaño, yo no quiero que tú sientas que tú me tienes que dar a mí un arreglo de flores del doble de grande. Sí. Eso no es. Claro. Siempre es un equilibrio, como siempre la vida es un equilibrio. Pero dicen que, por ejemplo, si dar no es obligatorio, dicen que es normal llorar. Es que nos está diciendo una persona que cómo llorar al recordar a una persona que los abandona y cómo superar un abandono, básicamente. Creo que por ahí va la cosa. ¿Cómo superar un abandono? Tienes que pasar por el duelo. Tienes que pasar por todas las etapas de duelo, ¿sí? Y también para nuestra salud mental y el bienestar físico, habremos de saber que no podemos ayudar a todos, ni ser paño de lágrimas para otras personas. Y sería más sencilla nuestra vida si damos prioridad a lo que sí podemos comprometernos, ¿sí? Claro. Y siempre dejarnos un espacio para nuestro diario hacer, aunque suene egoísta, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta persona que está pasando por una, pues, de verdad, por un duelo, tiene que tener paciencia. Y si va a querer ayuda, si va a querer apoyo, tiene que pedirla. Porque si no, las otras personas no saben qué hacer. Muchas veces cuando uno está muy triste, no quieres estar con las personas. Claro. Me parece que es humano el querer estar tú solo, ¿no? Y todos vamos teniendo nuestra historia. O sea, y cada quien va diciendo, por ejemplo, dice, no es que tengo que dar, es que si podemos ayudar a los otros, lo hagamos. Si todos tenemos esas oportunidades de dar, yo creo que sí hay que estar, no es que no estamos diciendo nunca que no hay que dar. Claro, no estamos diciendo eso en ningún momento. Estamos diciendo que hay que ser generosos, pero cuidándonos a nosotros. Cuidándonos porque no somos la madre Teresa. Y claro que esto que estamos platicando no significa, oye, no ayúdese, ¿eh? No ayudes y no le des nada a nadie. No, solo chécate. Estás dando, estás ayudando. ¿Cómo te sientes cuando estás dando? ¿Cómo te sientes cuando te estás dando? Y cómo hay veces, por ejemplo, que aquí nos dicen a Lilia, soy egoísta porque tengo que mantener una hermana menor que yo, cinco años, y ya no quiero. Tengo 59 años. ¿Y suena mal que es egoísta? Pues suena normal que ella está cansada. Está cansada porque está viendo por su hermana. Claro. Aquí habría que investigar. Claro, porque no se puede. No puedes nada más opinar, ¿no? Pero está así con su hermana porque ya ella también está cansada de hacer, de trabajar más y de esforzarse más para que la hermana esté bien, o cómo es, ¿sí? Claro. Porque a lo mejor esta mujer, esta persona, se ha sentido dichosa de ayudar a su hermana. ¿Pero hasta dónde? Claro. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y fíjate que esto de dar y recibir y generosidad y egoísmo, cuando el cuidado, por ejemplo, cuando hay una persona que enferma y los hijos empiezan a repartirse las tareas, o sea, todas esas cosas, la vida nos va poniendo muchas pruebas. Y dice aquí, Fernanda, que desde la mirada de las constelaciones familiares debe haber equilibrio en el dar, recibir y tomar en todas nuestras relaciones personales, laborales y de pareja. Y con los hijos. Los hijos no tienen obligación. Es que muchos papás dicen, después de lo que yo hice por mis hijos, ellos deberían de estar haciendo conmigo. No, acuérdense, siempre vamos para adelante. Mi mamá decía, la vida es ingrata, porque yo lo que más quiero es a mis hijas. Y mis hijas lo que más quieren es a sus hijas. Y así va. Entonces, si tú habías dado por tus hijos, qué bueno, te felicito. Pero no significa que ahora tus hijos tengan que hacer eso por ti. Y no lo van a hacer con mucho gusto, ¿eh? No lo van a hacer con el gusto que tú lo hiciste por tus hijos. Pues sí, son lecciones que todos creo que tenemos que ir aprendiendo y estar en equilibrio. Dice aquí Leopoldo Najera, dice, Quisiera saber cuál es el ego que me puede hacer mejor persona. El ego ese. El de que puedas dar en un nivel sano de que cuando tú estés lleno, des a los demás para que no te duela dar. Para que no te empieces a sentir vacío, ¿sí? Yo creo que cuando me, no, cuando estamos en duda, a mí me gusta mucho este ejemplo, ¿sí? Este, cuando nos subimos al avión. Al cima de la máscara. Sí, sí, sí. Cuando dudes, recuerda las indicaciones que recibes en el avión antes del despegue. Y dices. Te la pones tú primero. O sea, en caso de una pérdida de presión, caerán las mascarillas de oxígeno. Primero colóquese la mascarilla en su nariz y boca. Y entonces podrá ayudar al pasajero que esté a su lado, ¿sí? Sí, así pasa. Y creo que realmente nosotros sabemos cuando nos pusimos al final. Y hay veces que da mucho coraje. Porque hay veces que decimos que va a robar otra vez. ¿Sí? ¿No? Y con tal de que todos estén contentos. Claro, claro. Yo me pongo en último lugar. Pero resultó que tú no te quedaste contenta. Entonces tú te sientes vacío. Y entonces tú te sientes triste. O te sientes frustrado y después brincas al cuello porque estás enojado también. Ah, te guardas los enojos para luego. Claro. Dice aquí que, ¿cómo ayudar a alguien que no sabe detenerse para ayudar a su familia y pasa sobre ella? Pero está hablando de... De un tercero. O sea, ¿cómo ayudas a alguien que no sabe, que se pone de tapete con su familia? Bueno, yo estoy... Iba a terapia porque su bajoestima, su autoestima está un poquito lastimada. Y yo creo que no tiene claro este... ¿Por qué se está poniendo así? ¿Qué es lo que quiere... ¿Qué necesidades tiene para llegar a ponerse como tapete? No, ella no usa la palabra ponerse de tapete, que no sabe detenerse para ayudar a su familia. O sea, sí hay veces que así es. Entonces... Y la gente se aprovecha porque somos humanos. Entonces ahí está la de que soy piñata de todos. Claro. Tampoco queremos eso. Queremos ser generosos, sí. Pero nunca dejando... Siempre pensando nosotros, ¿sí? Ser generoso es cuando tú estás completo y te sientes lleno para dar, ¿sí? Lo más importante de todo esto que yo estoy compartiendo contigo y con tu público, Concha, y que te agradezco mucho, es que si sabes dar, tienes que saber recibir. Y al revés. Si sabes recibir, tienes que estar listo para dar. No puedo nada más una de las dos. Tengo las dos. Y las dos me van a hacer sentir satisfecho, me van a hacer sentir completo y voy a dormir bien por la noche. Claro. Sí, 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 sí. Y pues vamos a tener que cerrar, Ruth. A ver, me encanta, me encanta con esto que estás diciendo. Voy a poder dormir bien por la noche. Voy a poder estar en paz. Voy a poder estar sano. Voy a poder no estarme lleno, o sea, no tener rencores y no tener cosas que nublan mi forma de ver la vida. y no voy a estar con enojos guardados por haber dado mucho, ¿no? Entonces, por haber dado de más y encima que yo lo decidí y que no me cuidé. Entonces, esa parte, creo que conforme va pasando el tiempo, hay que, o sea, yo, a mí me parece muy interesante esa parte de saber recibir. Es tan importante como saber dar. Sí, sí, sí. Y yo le agregaría, Ruth, saber pedir. Saber pedir. Claro, claro. Es lo que decíamos. Tú no puedes estarle dando al otro, no sabes si el otro quiere, que lo ayudes, que lo acompañes, y uno después está ofendido. ¿Cómo no me acompañó? ¿Cuándo le dijiste que te acompañe? Claro. ¿Cómo iba a eliminar? Claro. Entonces, no hay que, o sea, hay que tratar de decir las cosas de la forma más clara posible para que no haya heridas. Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero no quisiera despedirme, porque pienso, si me das chance, Concha, en tu público, debería haber muchos abuelos que no tienen ya las fuerzas para andar con los nietos de arriba para abajo y se sienten con la obligación para estar bien con sus hijos, ¿sí? Y al final acaban con dolores musculares, con dolores en las articulaciones, con dolor de cabeza y no acaban de aprender que hay edad para todo. Entonces, cuando no te sientas físicamente listo para hacerlo, cuando no te sientas bien, cuando te duela algo o cuando simplemente tú tienes un plan mucho más lindo, también se puede decir que no. Es que nos cuesta trabajo decir que no y muchas veces es necesario decir que no, así como sabemos decir sí, aprender a decir no. Claro, y hay que cuidarnos. Y si preguntan ¿dónde se puede aprender más de esto? Pues miren, aquí no estamos pasando, escuchando los programas aquí en el portal del adulto mayor que todo el tiempo estamos enfocándonos a esto del crecimiento personal Es que también tienes temas maravillosos. O sea, yo creo que en tu portal aprenden muchísimo. Sí, este portal del adulto mayor, la gente tiene de veras, yo no soy la única, hay muchas personas que vienen aquí todos los días casi a decir cosas interesantísimas y es gratuito y además tenemos la ventaja de que se queda todo aquí, entonces pueden volver a verlo y si quieren enseñárselo a alguien, o sea, entonces pues sí, realmente y sabes que eso de que no hay maestro pequeño, todos aprendemos de todos, es ciertísimo, ¿no? Entonces, aprendamos hasta de las ardillas que andan subiéndose a los árboles, en serio, observemos, seamos curiosos y creo que así escuchando las personas es como aprendemos más y de verdad es algo que te agradezco mucho, Ruth. La gente necesita la gente para crecer y aprendemos mucho de cada uno. Muchas veces yo estoy con un paciente, yo estoy aprendiendo más de él que el de mí. Claro. Y tus alumnos, tus alumnos son realmente tus maestros y yo con mucho gusto ahí estuvo, estuvieron pasando mi correo y una página de Facebook. Si lo quieres volver a pasar, Isra, por fa, porque... Me quieren preguntar si quieren compartir algo, con gusto, no les prometo que va a ser inmediata la respuesta, porque estoy ocupada también y porque soy un poco egoísta. Pero soy generosa cuando ya tengo el tiempo para hacerlo. Esa página de Ruth, de psicoterapia acerca de todos, es de Facebook y ahí en esa página siempre van a encontrar un consejo que les va a gustar porque habla de... O sea, por las cosas que escribes y todo lo que pones ahí es muy, muy bonito, es enriquecedor. Y luego aquí está rbclogo arroba yahoo.com ahí le pueden escribir si tienen unas dudas y de veras entre todos, o sea, el chiste es apoyarnos entre todos, preguntar, saber dar, saber recibir y saber pedir. Ruth. Te quiero dar las gracias, Concha, por compartir tu espacio de esta forma tan generosa conmigo y con tu público querido. He logrado que mi egoísmo se sienta bien y en paz igual que mi generosidad hoy. Qué bueno. Pues seguimos en contacto, Rudy, te mando un abrazo con todo mi cariño. Te quiero, ¿eh? De verdad. Yo también te quiero. Gracias. Bueno, pues ahora voy a quedarme aquí con ustedes nada más para darles la despedida y pues estos temas yo creo que son súper interesantes y que nos invitan a crecer. Muchas veces no nos preguntamos las cosas. Estaba yo oyendo que los niños chiquitos de repente hacen dos mil preguntas en un día y conforme va pasando el tiempo dejamos de preguntarnos las cosas. Entonces, para esto sirve aquí el portal de la adulta mayor estos temas, estas conversaciones en las que decimos ah, pues yo pienso esto, yo pienso aquello y creo que así todos, todos, todos nos enriquecemos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de 15 días. Será 23 de agosto, ya no me voy a equivocar con la fecha, hoy es 9 de agosto. Les mando un abrazo y les deseo que tengan una gran semana y pues que sigan aprendiendo mucho en todo lo que puedan, que sigan curiosos, que sigan asombrándose, que sigan compartiendo y que sigan dando lo mejor de ustedes y recibiendo lo mejor de los que los quieren. Que estén muy bien. Hasta luego.